La Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Eloisa Cabrera y el Concejal Delegado del Área de Turismo, Comercio y Playas, Luis Miguel Carmona, han presentado un completo programa de actividades con motivo de San Valentín, que van de las visitas guiadas a la música, con el objetivo de enriquecer y dar empuje a la importante labor de los comerciantes de la ciudad, incentivando y fomentando la reacción positiva de los consumidores locales ante el comercio local y las ventajas que éste ofrece, en palabras de Carmona. Bajo el nombre Roquetas de Marte en Amora, el próximo sábado 13 se sucederán las actividades en cuatro zonas comerciales distintas, Roquetas Centro, Agua Dulce, Las Marinas y El Parador. Más de 150 comercios participan en esta iniciativa, impulsada desde el Área de Comercio, en el que se entregarán cheques regalo por valor de 10 euros para gastar en el mismo día, en horario de mañana o tarde, y en los establecimientos adheridos a la campaña.